Si conseguimos que todo el mundo diga mi vida puede ser una pasada y la voy a vivir así, hemos ganado la partida. La charla va a ser un golpe de realidad y la gente va a salir tocada y sobre todo el objetivo es que reflexione y que valore la vida a partir de hoy. Sino que pueda servirles a ellos o a la gente que conozcan de ayuda en algún problema que tengan y ponerse sobre todo en la piel de los demás. En los cuatro casos la gente va a salir reforzada y muy por encima de lo que esperaban porque al final son cuatro ejemplos o somos cuatro ejemplos bueno seguramente de personas que hemos vivido más de una vida en la en la misma vida. Mi sueño era ser futbolista. Bueno pues tuve la suerte de poder ir trepando y conseguir mi sueño. Tuve que reinventarme. Yo empecé a grabar para un programa se llama El Día Después, me dijeron coge la videocámara que te hemos dado, vas a algún sitio, grabas una historia, vienes, llegas a la vida. Y la montas. Y lo que intento con mis reportajes es buscar más el lado humano, el lado más social, el que puedan identificarse con lo que yo cuento. Es facilísimo convertir nuestra vida en algo que cuando mires para atrás, cuando uno palme con cien años diga joder que pasada de vida coño voy a palmar ahora pero esto ha sido la madre que lo parió. Cuando cualquiera de nosotros descubrimos la estrella que nos impulsa, la estrella que orienta la nave de nuestra vida, ¿sabe lo que ocurre? Que todo tiene sentido. Pero el juego de la conferencia consiste en que todos los mensajes y las reflexiones que comparta, cada uno en su propia realidad, que cada uno se la sabe, la vaya sumando y la vaya incorporando. Éxito no es ser mejor que los demás. Éxito no es ser el mejor del mundo en algo o en nada. Éxito siempre es ser lo mejor que tú puedas ser. Y si a mí me toca ser el último de la fila, porque en la fila todos sois mejores, mientras yo siendo el último de la fila sea lo mejor que puedo ser, está todo bien. La gente no le tiene miedo a morirse. La gente lo acepta como parte de la vida. La gente, cuando sabe que se le acaba la vida, lo que se lamenta es de no haber sido más valiente. Esto que habéis visto es lo que hago y es lo que soy. Todo este material lo he hecho yo durante cinco años en la guerra de Siria. Porque ustedes tienen el poder de cambiar las cosas. Yo no. Mis fotos no van a cambiar el mundo, por mucho que quiera. Ustedes sí, con sus votos. Si una persona de esta sala, solamente una, una, sale de aquí concienciado y explica lo que ha visto, ya ha valido la pena. Porque gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Gracias a vosotros. Pues me ha parecido que si hay que comunicar con emociones, me ha parecido todo una catedral de comunicación con emociones. Me hice de la asociación porque la verdad es que me pareció un acontecimiento importante. Y creo que desde luego lo bueno es que estas cosas se divulguen. Y me voy con la sensación de que he registrado en el disco duro frases, cosas, momentos que me van a ser muy útiles para el futuro. Entonces estoy encantado con el nivel que ha tenido. Así que recomiendo muchísimo las charlas porque sale, mira como estoy, con muchísima energía y como súper contenta porque pienso que hay que celebrar la vida, ¿no? Que al final de eso se trata. Claro que las recomendaría porque yo creo que te hacen ver cosas que tú no eres capaz de ver a primera vista, ¿no? Aquí escarbas un poquito más, tanto si buscas sensibilizarte con algún tema, como si quieres conocer cómo puedes evolucionar y crecer personalmente. Yo recomiendo este tipo de conferencias a todo el mundo porque de alguna manera hacen, en mi opinión, que te ayudes a sacar lo mejor de ti mismo, que seas mejor persona. Y siendo tu mejor persona creo que puedes ayudar a tu entorno. Creo que es muy positivo para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.